teniéndose esta velocidad el resto de esta tarde, mayormente entre 15 y 30 kilómetros por hora. Estaremos llegando a una temperatura máxima el día de hoy de 37 grados centígrados, mientras que la mínima temperatura que se registró el día de hoy por la mañana fue una temperatura de 20 grados centígrados. Mucho calor desde temprana hora de la mañana y bueno, con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo, la cual continuará manteniéndose así el resto de la tarde. Ya para los próximos tres días espera que nuestro cielo se mantenga totalmente despejado y estemos alcanzando temperaturas máximas entre los 36 y 38 grados centígrados, mientras que las mínimas estarán manteniéndose entre los 20, 22 y 23 grados centígrados. Nos esperan altas temperaturas desde temprana hora de la mañana para los próximos tres días, muy similar a las condiciones a como se presentaron el día de hoy, únicamente que con ese cielo totalmente despejado. En cuanto a la velocidad del viento para el día de mañana, martes se mantendrán ráfagas de ligeras a moderadas entre 15 y 25 kilómetros por hora. Misma velocidad se mantiene para este próximo miércoles mitad de semana y ya para este próximo jueves la velocidad del viento desciende todavía más y se mantendrán ráfagas bastante ligeras, apenas alcanzando entre 10 y 15 kilómetros por hora. Así que usted en casita ya lo sabe, tome muy en cuenta estas condiciones climatológicas, principalmente las altas temperaturas por la tarde, principalmente recuerde que ante los cielos despejados.